¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo que jugó Nate! Se los pasea, le lanza la sticker y dice ¡No, conmigo no, papá! Bajo la torre, no hay chance, ni oportunidad Le clava el ulti ¿Para dónde vas? No durante mi guardia Primera sangre, ¿para qué? Cuando quiso seguir con destello Apareció el implacable miedo de ultratum Manuel ulti de Urgot Y se acaba nomás el tratojo con esto Cuidado, atento ahí Bardito Se movía peligrosamente Donde estaba aún esperando junto con Stray Se van a juntar todos ¡Uy no! Cuidado, atento Se le complica el panorama Se intenta seguir como puede Le tiran ¡Oh, oh, oh! No hay chance, ni oportunidad Todos en retirada Se le complica el panorama Aparecían cuatro entre las sombras Entre el arbusto estaba planeada La jugada, la contraofensiva Por parte de Ace Logra dominar sin problema Dmitri va por más Dmitri va por más Ya tiene Wulky Utiliza el destello Sale Lonely como si no hubiese mañana Quiere asegurar el trato No hay chance Lo ralentiza de manera certera Lanzando la carga corrosiva Evita de que pudo haber sumado Otro asesinato a los jugadores de Ace Cuidado Cuidado en este carril central Porque pues de repente Ace se enojó Se enojaron Pablito Y comienzan pues a castigar Un poco a los chicos de Get Que tienen que retroceder Por ahí también el mismo Nate Tiene que gastar me parece su destello Si no me equivoco Para salir de esa zona Que está en el dos contra uno Y esto lo está aprovechando Ace Para buscar este objetivo Para buscar el heraldo Por esta frustra Que se termina llevando Si la cosa se empieza a desbandar Pues ya tal vez no se vuelva a remontar Según su palabra básicamente ¿No? Por el tema del tiempo Se va el dragón Más bien se van al dragón Los jugadores de Ace Lo van a permitir Los jugadores de Get Parece que sí Porque de hecho FS No FS Están moviéndose hacia su jungla Se los va a agarrar Con no hay chance Ni intención siquiera De luchar Por este dragón Se lo llevan nomás Uno para cada uno En los primeros 12 minutos de partida Ahí está entonces Logrando capitalizar El objetivo global Que inunda la greta El invocador alma de los océanos En esta ocasión Para la partida Cuidado con Dimitri Cortario Atento con esto ¿Qué pasó? La media vuelta será Lonely la oportunidad Alon Que va a buscar la chance De no dejar escapar a nadie Se le complica Uy Es el de sin cuidado Prugo Surpresivo Aplicando ahí los tricks No te lo puedo creer Resaltaba encima Cuando quería que había chance De escapar con la planta explosiva Parece que no hubo Finalmente Mostrar algo diferente De hecho bueno Ahí tres segundos Uy ¿Qué pasó? Con todo La furia del dragón Con toda la furia Caían en contra De Lonely Vamos a ver si puedes A ver si pueden terminar el trabajo Corre por su vida Les quedan 220 de herida A ver si sobreviden Los embates No hay chance Se llevan a la eliminación Sin problemas Dos a dos El marcador En estos primeros Catorce minutos De partida Vamos a ver ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Al Kohn Al King Al como le quieran decir Ahí está el escaicho El escaicho Lo vamos a ir a ver Que hoy le hicimos Hoy le hicimos Honor A que va a jugar Para Minecraft Enfrente de De donde vivo Se pone un tianguis Y ya hay un chico Que trae Pues no legos Porque No son legos Porque esa es la marca De como se llama De Minecraft Justo Y tiene como Marta es muy fan De Minecraft Y tiene como los mods Creo que sí Ha llegado como un bache A lo largo de la partida En el cual Se ha alentado un poquito La presión por parte De ambas escuadras Ya se viene El dragón de los océanos Me parece que esto Va a acelerar un poco más Lo que no habíamos visto Y cuidado que Alón Se encuentra solito En el carril inferior Y Plugo ¡Ay! ¡Cortario Plugo! ¿Dónde está? Así casi le jugaba La pinta Ahí con la copia Intentando malestar Un poquito Alanteo ¿Qué pasó en el carril central? ¡Uy! Barrito Yo ya lo veía caer No pasan a dos tranquilos Tenía el cronómetro Y el destello oportuno Para salir el oso del embate Desatan el poder de Geraldo Invocan a la bestia Invocan al demonio Con todo el testarazo Contra la torre La logran caer Y esto abre de par en par El mapa a favor de los chicos de Ace Era justo lo que buscaban Sobre todo De cara al siguiente dragón Que sería en la vuelta de la esquina JJ El problema Que está enfrentando Get Es que Sus asesinatos son aislados O sea Suelen ser algo Que sucede Y nada más Quizá no la pasó tan cómodo En ese carril superior Pero tampoco la pasó mal Entonces Uy cuidado con Louli Louli A ver ¿Qué pasó? Se queda ahí nomás Cuidado ¿Qué pasó? ¿Pero qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se quedó dormido 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 Porque ese dedicín Se quedó a pecar Mirando sus redes sociales Mientras que Plugo Le daban y no consejos Explotó Plugo En un parpadeo Confió Confió Póngale el tema De penita máximo Porque se quedó totalmente Afecaz el disín Y para cuando entra Y quiere asegurar El trato ya es demasiado tarde Además estaban los demás De los jugadores de Ace En el sector Y se acabó nomás De Rubén ¿Qué pasó? Y nada más Louli Dimitri aparecen de la nada Para tratar de apoyar Y contener un poquito Lo que está ocurriendo En el carril inferior Con ellos sacan dos kills Importantísimas Para sacar ventaja Y no solamente esto Quiero ver Que dice Plugo Después de la situación Después de lo que acaba de acontecer Pero vamos a cuidar Atentos Si viene Cadena de Heragrado En contra de Louli Danilo Consejos A ver si aguantan los embates Ahí está Tormenta Sube el rayo Y se dimitre Intentando mitigar Gran parte del castigo Aparece Louli Con todo en contra Es decirlo Patean al espacio Fix crítico En coma Se adelantan Como pueden Pisura glacial Para terminar el trato Al soporte Bueno en Ace Logra hacer lo imposible posible Salen en persecución Implacable Ya te lo decía Five ¿Qué hace de las suyas? Es como escapar de un cazadín No hay forma ni oportunidad No te dejan paz No da tregua Cuatro eliminaciones Cuatro asesinatos Para Ace Sin ningún tipo de miramientos JJ Yo se los dije Dejaron hacer lo que quisieron A esa serie Ahí aparece Five Kid Porque lo pidió el chat Que le dijéramos así No sé si es así No sé si es Skid No sé Le vamos a decir como el chat dice Porque el chat siempre tiene la razón El punto es que termina apareciendo El tirador de Ace Y ahora sí Las cosas complicadísimas Para variar Para Get Sí la verdad que La cosa está clara No Ruben Además ahora logran sacar El dragón la ventaja Que malos Chismalos Tenemos siempre Entonces nos quieren mandar Con el hashtag LLA por Azteca Aquí lo leemos No hay problema Me encanta Me encanta la idea Y eso siempre sale En cuidado Corsario En el carril central Muy bien La contrapensiva Se ha lanzado con todo Fix Muy buen engage Ojo Es el momento de brillar Pero estuvo mejor incluso El inquebrantable Por parte Evitó toda la iniciación De Get Y ojo Se lanzan hacia adelante Ni un respeto Ni miramientos Alan abre la distorsión Del estorno Salta el paseo Y ya te lo dije Ya te lo canté Five Kid El Five Chamajo Avanza como si no hubiese Un mañana No hay manera Forma de escapar Cuatro asesinatos Uy no 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 Fueron solo tres Cuatro casi Con un barrito Que salió en coma A favor de los chicos De Ace Y ahora Será que tienen la partida En sus manos Rubens Es que me parece Que ya no hay de otra No aquí Van a terminar Por tirar la torreta El carril central Junto con el inhibidor Y difícilmente Van a alcanzar A regresar En una de esas El I-5 Puede llegar a presionar Pero cuando tienes Ya los cinco elementos De Team Ace En tu propia base Haciendo estragos Me parece que va a ser Imposible Tratar de detenerlo Intenta hacer el milagro Como puede Fea se lanza A ver si puede sorprenderlo No hay chance Se hace de oro Se hace de un preseado Medal No hay chance No hay oportunidad De poder frenar esto Los jugadores de Ace Sacan la carta Guardada Bajo la manga Para llevarse el punto Para la casa Y cuéntame chicos ¿Qué tenemos? Tenemos GG A favor de Ace Que sin problemas Lleva esta partida Sin problemas Dejaron trabajar Y hacer lo que quisieron Pienes aquí O